Hola que tal mis amigos y seguidores de Archifarandula, les comento que Antonella Rocuso la esposa de Messi reaccionó al mensaje que Shakira publicó en redes sociales contra Piqué, por mucho tiempo se dijo que la argentina y la colombiana tenía muy mala relación pero al parecer esto sería totalmente falso. Recordemos que Shakira sorprendió a sus seguidores al publicar un sentido y profundo mensaje que para la prensa española está dirigido a Gerard Piqué y a su inesperada ruptura luego de que él la engañara con Clara Chía, su actual novia. En el texto en español e inglés la cantante colombiana hace una reflexión sobre la traición, el desamor y el menosprecio. Aunque continúen abiertas nuestras heridas en este nuevo año, el tiempo tiene manos de cirujano, inició escribiendo. Luego agregó, aunque alguien nos haya traicionado hay que seguir confiando. Ante el menosprecio seguiré valorando. Porque hay más gente buena que indecente, más gente empática que indolente. Y remató su sorpresivo mensaje diciendo, son menos los que se van y más los que permanecen a nuestro lado. Nuestras lágrimas no son un desperdicio, riegan el suelo donde nacerá el futuro y nos hace más humanos para que en medio del desamor se pueda seguir amando. Dichas palabras fueron compartidas por la barranquillera el primero de enero, a pocos días de tomar sus maletas e irse definitivamente a Estados Unidos con sus dos hijos. En este orden de ideas les comento que la esposa de Messi reaccionó al mensaje de Shakira contra Piqué. Desde hace mucho tiempo la prensa sensacionalista siempre ha señalado que Antonella Rocuso, la esposa de Lionel Messi y Shakira son rivales. Pero algunas acciones de la Argentina han dado a entender otra cosa. Rocuso sigue al artista en Instagram y en varias oportunidades le ha dado me gusta a sus publicaciones y hasta ha comentado otras. Recientemente la esposa de la pulga reaccionó al desgarrador mensaje que compartió la cantante y lo hizo enviándole tres corazones. Pero Antonella no fue la única conocida que brindó de alguna manera apoyo a Shakira. También lo hizo el paparazzi Jordi Martín quien escribió mucho daño hizo a Zarrata y Fanny Lu, Diva Jess Urún, Melisa Martínez, su prima Valeria Domínguez, Carla Giraldo y muchas más.